Este campanazo no solo fue de cierre de la jornada bursátil, fue un campanazo de alerta en los mercados. Los inversionistas recibieron con pérdidas el reporte del Banco Mundial que agrava sus perspectivas sobre la economía. ¿Dónde estamos? Parece que muchos están esperando evidencias contundentes de que en efecto se esté llegando al final de la crisis. Pero informes como este generan muchas dudas y las dudas en Wall Street son pérdidas. Las cifras al cierre son los peores niveles en dos meses. El Dow Jones, el Nasdaq y el Standard & Poor's con números rojos y en América Latina los resultados fueron igual de malos. El Bovespa, el IPC y el Merval terminaron todos con pérdidas. Los precios del petróleo también tuvieron un fuerte retroceso para atrás. La semana pasada habían superado los 70 dólares y ahora en el mercado de Nueva York el barril se cotizó a 66,93.